¡Suscríbete al canal! Solo pienso en ti, con tu corazón, la dejas de ir. Pide de perdón, deja de sufrir, sé que volante. Pide de perdón, deja de sufrir, sé que volante. Pide de perdón, deja de sufrir, sé que volante. Pide de perdón, deja de sufrir. ¿Qué será de mí? Pide de perdón, deja de sufrir. 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 ¡Suscríbete al canal! Pide de perdón, deja de sufrir. Pide de perdón, deja de sufrir.